Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gela y estoy súper súper emocionada por hacer este video. Como ven en el título, lo que voy a hacer hoy es seguir tutoriales de Instagram de maquillaje full coverage, o sea que tienen en serio absolutamente de todo. Y lo más importante es que voy a seguir todo el tutorial con maquillaje que ya tengo, que es principalmente colombiano, que es fácil de conseguir, para que a ustedes les quede más fácil hacerlo y que se den cuenta que no necesariamente tenemos que tener el súper maquillaje para hacer un maquillaje bonito o de full coverage. Así que vamos a empezar. Yo elegí dos tutoriales diferentes, uno digamos para todo lo que tiene que ver con la cara y otro específicamente para los ojos, así que vamos a empezar con el de la cara. Estos tutoriales la verdad me fascinan, yo me los paso viéndolos todo el tiempo por Instagram, además porque son... además porque... ¡Gracias! 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 No sé, creo que ya está y no sé si lo notan, pero creo que sus cejas son totalmente perfectas o ya están hechas desde el principio antes de empezar el video, son simplemente perfectas. Ahora creo que pasamos a la parte súper súper interesante, que es el corrector, porque hay demasiado, demasiado, demasiado corrector. Así que vamos a empezar. Yo no tengo un corrector que sea así como en crema, así que voy a utilizar simplemente el que yo siempre utilizo, que es este. Creo que me veo súper chistoso. Bueno, vamos a tratar de difuminar todo esto. La verdad es que es demasiado corrector. Y eso que esté corrector la verdad no es tan tan full coverage, pero igual hace un muy buen trabajo. Para el contorno voy a utilizar este Pro Concealer de LA Gear Pro y creo que voy a aplicarlo directamente con la brochita que está acá. Primero hace el contorno a la nariz. Y se ve como si le hubiera trazado como algunas líneas a esto. Creo que estoy loca, además, porque esto es súper difícil de difuminar después. Creo que eso es todo. Ahora vamos con lo más divertido que es difuminar esto. Yo creo que lo difumina con una brocha así. Así que vamos a ver qué tal. Creo que esto, por alguna razón, no se ve nada bien. Creo que esto es un desastre horrible. Creo que definitivamente esto no está yendo bien. No sé si alcanzan a notarlo. I don't know. Creo que nunca me había hecho tanto contorno aquí en la parte de abajo. Y oh my god. Me puse un poco de corrector acá donde ven. A ver si logro arreglar un poco el contorno. Porque siento que no se estaba viendo nada bien. Vamos a continuar con el video. Creo que no hay mucho más que hacerle al contorno. Esperar que cuando termine el maquillaje quede un poco mejor. Hace un poco de beijing en la parte de abajo de los ojos. Yo voy a utilizar el polvo compacto de Vogue porque es súper, súper blanco y creo que va a ayudar un poco acá. Utiliza otro producto y no sé si realmente es como otro polvo o otro contorno. Pero igual creo que voy a hacerlo con este contorno. El más clarito. Para sellar pues el contorno que hice. Ahora pasa la parte de los ojos. Yo voy a utilizar este video que me pareció súper chévere. Es un maquillaje que la verdad nunca he probado. Es algo muy diferente para mí. Así que vamos a comenzar a ver qué tal. Ella cuando comienza ya tiene las cejas hechas. No encontré como un video que hicieran las cejas. Pero voy a comenzar por ahí. Voy a hacer las cejas lo más así súper wow posible. Se acabo de parar la cámara así que no sé cuánto se perdieron. Pero puse una capa de corrector en todo el párpado para preparar el párpado. Luego puse la primera capa de sombra que es esta. Como la que ella hizo. Y ahora voy a poner la parte de abajo con la primera capa de sombra. El segundo color va solo por arriba y es un poquito más rojo. En este caso como voy a estar utilizando esta paleta. Voy a tomar este rosadito casi rojo. Ahora lo que ella hace es marcar con el corrector su cuenca. Para mí estos que tienen costuris es un poquito más difícil. Porque si ven yo... ¡Gracias! 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 Resultado final La verdad es que queda muy bonito Aunque son muchas capas de maquillaje La verdad tengo que decir que queda súper bonito El contorno me convenció del todo Como de todo O sea no sé cómo va a ser para difuminar así súper bien Y que quede bonito el contorno Poniendo tanto producto Pero bueno creo que es un maquillaje Súper súper bonito Sobre todo las sombras Creo que me gustaron mucho al principio No me convenció tanto Pero creo que ahora viendo todo el maquillaje Me gustan bastante Espero que les haya gustado mucho este video Si es así no olviden darme un like Si quieren ver algún otro video Me lo pueden dejar en los comentarios Espero que les haya gustado mucho este video En serio creo que disfruté bastante haciéndolo No olviden suscribirse Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!